La tensión por el visado entre Honduras y Costa Rica continúa en incertidumbre. Soy Claudia Díaz y esto es ICM Minutos. Costa Rica propuso eliminar la visa para los transportistas de ambos países, para no afectar el comercio regional ni el empleo. Sin embargo, Honduras pide la eliminación total del requisito de visa. El exministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, calificó de parche la medida de exigir visa a los hondureños y demandó una política de seguridad nacional. Afirma que la banda hondureña Los H en Limón es solo una de las 300 organizaciones delictivas en ese país. Por segundo día consecutivo, un grupo de supuestos estudiantes se tomaron las instalaciones de la UNA en protesta en contra de la reelección del actual rector y también denunciaron que el ministro de Educación Daniel Esponda y el diputado Edgardo Cazaña presuntamente intentan sobornar a estudiantes. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se reunió este día con la relatora de la libertad de prensa de la ONU, Irene Kahn, en el marco de una gira que realiza por Honduras. Durante la reunión se abordaron temas de legislación, derechos humanos y libertad de expresión. En el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, en Honduras, se destacan 5.843 casos de cáncer de mama en la última década, con cerca de cuatro nuevos diagnósticos diarios. Recordá que la autoexploración y mamografía son esenciales para la detección temprana y prevención. Soy Claudia Díaz, recordá informarte en minutos en ICN Digital.